de News se va a trancar ahí la güey no, es mucha agua esta calle es Agustín del Retablo, ¿verdad? bueno, la principal es Agustín del Retablo ¿y esta que está cerrada? ¿dónde? ¿esta que está cerrada? es Agustín del Retablo ¿nos puede platicar qué tan común es esta situación? sí, hace como un año la alcantarillada de Nueva Scolabera no pasaba no, tiene años que no pasaba esto ¿y ahorita que es lo que están viendo es únicamente la inundación afuera ¿tienen conocimiento de algún domicilio? no he podido pasar la casa no sé cómo está la casa yo vivo aquí en las clientes que hay aparel a esta no he podido ver no he llegado para atrás ¿hace cuánto, más o menos, dice que cambiaron el drenaje? hace como un año y medio un año y medio no pasaba esto es de ni uno